Bueno, queridos suscriptores, bienvenido a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City, claro que sí, pues nada chicos, pues estamos literalmente, a ver, top cuánto, ciento y tanto, ¿no ya? Ah, 84, 84, dentro estamos del top 100, y vamos a tratar de adentrarnos un poquito más, para cuando duerma y todo eso, que no me suponen por tanto, ¿no? Así que vamos a hacer esto de la forma más mejor posible, yo creo que lo dije bien, un sin superviviente que realmente no me convenía ahora mismo, me conviene dejar el... no lo sé, wey, no lo sé, wey, va a ser sin remordimientos, literalmente es lo mismo que es este pinche cabrón, pero que me violó. Pero que me violó, me curó un poquito, pues estamos en las mismas que antes, ¿vale? Solamente que ahora... a ver, en teoría no me matas con el elemento viento, ¿sí? No me mata, loco, no me matas. Vale. Parece que lo subestimé un poquito, no mucho, lo subestimé un poquito. Vale, se fue un cabrón a la mierda, este, bueno, no me va a dar tanto problema, la verdad. El duel en estas arenas no da nada de problema, hay que decirlo. No dan nada, pero nada de problema. Así que, vale, le hago super eficaz y tengo turn extra. Y ahora hago colmillos para hacer mucho daño y va a tu casa, pues no hay ningún tipo de pedo. Perfecto. Primer combatito ganado. De chill, de jajas. Y a mí lo que me interesa es realmente ganar combates. Combates top no me interesa. Esto lo puedo ganar tranquilamente. Esto sí me interesa. Y vamos a entrar casi, casi, casi arenas 2. Yo diría que en este video entramos arenas 2. Siendo totalmente sincero, ¿eh? Sin remordimientos. El pecador no va a aguantar más de dos golpes. Pero le doy desde ya. Vale. Sacrificio divino. El pecador ya se fue a tomar por culo acá. Se fue a tomar por culo. Intervención divina. Pues el dual casi se va. Casi. Es que, es que, ¿cómo lo tengo calculado todo esto, eh? ¿Cómo lo tengo calculado? Estos combates son, o sea, a mí se me complica cuando me encuentro un gracil. Bueno, diría que el gracil se me complica más que el karma maestro. O sea, siendo totalmente sincero. Ahora mismo en estas arenas el gracil me complica más. A ver, solamente necesito 3 combates que estén guapos. A ver, chicos. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué te explico? ¿Qué te explico? Pues este combate es regalado, ¿no? Me dan 24 copitas. Es regalado. Pues voy a hacer directamente un sacrificio divino y gano esto. Y seguimos hacia adelante. Ernesto, ¿qué video de mierda estás haciendo? Estoy subiendo al top. Rata. No habléis mal de mí. No habléis mal de mí. Porque si se dan cuenta, gracias a eso que estoy haciendo, si me encuentro un combate fácil, obviamente lo voy a tratar de aprovechar, porque tampoco soy gilipollas, estaba en 84. Estaba. Ya no. Ahora tengo que estar mucho más bajito, ¿no? Como 70. Algo así. 14. Bueno, aquí 14. Esto... El top mundial es este. Estoy 60. No 70. 60. En el top 60. En este video por lo menos vamos a estar, no sé, 50. Un aproximado. 50. Pero no debe ser un mal cálculo, ¿no? A ver, este combate ya sí es jodido. Ya sí tengo que ponerme mis dragoncitos. Me dan 24. Hostia. A ver, puedo encontrar que me den más, ¿eh? Vamos a jugárnosla. Ya no me la quiero jugar. Yo no me la quiero jugar. ¡Ya no me la quiero jugar! ¡Ya no me la quiero jugar! Bueno, como sea, me va a hacer el ataque de viento. Así que toma el pulculo. Vale, vamos a ver cómo le ganamos a esto. Es que sí o sí iba a ser el ataque ese de mierda. O sea, no me cuestionen, Ernesto, que podías hacer tal, tal. No, no, no. No me cuestiones porque sí o sí iba a hacerme ese ataque de mierda. Sí o sí. El ataque asfixia sí o sí me lo iba a hacer, ¿eh? Sí o sí me lo iba a hacer. El pecador se va a la mierda. El karma menos que me bloqueen. ¿Y pa' qué yo hablo? ¿Pa' qué yo hablo, loco? ¿Pa' qué yo hablo? Vale. No salga karma. Karma, no salgas. ¡Uy, no lo maté! Ay, no lo maté, no lo maté, no lo maté No lo maté, no lo maté, no lo maté No lo maté, no lo maté Vale Pues voy a hacer esto El Nornas se va a tomar Por culo O sea, el problemita era la Nornas Y esto no me da tantos problemas Ernesto, ¿por qué no da tantos problemas? Explícame, compañero Pues la Nornas me hace grupales Me podía matar al Ascendido Supremo Que tenía poca vida Pero claro, me estoy enfrentando a un equipo Que al final dije que Que me daba poca copas Y al final lo enfrenté Y es que también soy medio gilipollas También soy medio gilipollas Pero vale, no importa Hacemos Oxido Plus Y le damos tomar por culo Tomar por culo Vale A ver, necesito que me den buenas copas Esto me da 23 solamente No me interesa A ver 22 No me interesa 22 Ay, Dios mío Ay, tendré que jugar con esto Concha su madre, loco No mames Tendré que jugar contra esos cabrones, eh Pero no importa Porque miedo no tengo Y si me hacen una hexagonía A ver Tampoco me quejo, loco Tampoco me quejo Me va a hacer un ataque viento Un ataque viento Segurísimo Lo primero que voy a hacer acá Es sacrificio divino Así vamos Ablandando un poquito Al Ascendido Super Un poquito, un poquito, un poquito Y gracias a que me ha tolado una hora Es que es espectacular Va a revivir directamente Al cabronazo ese De nivel bajito Qué gran servicio Qué buen servicio Banda Qué buen servicio Vale Ahora le hago su crib Esto ya es David contra Goliat Banda Concha su madre Cuatro Está bien temporal Está bien Perfecto Está bien Vale Ok Me faltan ocho trofeos Para subir de arenas Y... Esta me la puedo dar A ver Ok A ver chicos A ver Pirachi ¿Cuántas copas tiene? Once mil diez Ok Literalmente Vale Vamos a darle chicos Sin miedo al éxito Coño Claro que sí Sin miedo al éxito El Ascendido Supremo Me la pela Pues realmente no Sin superviviente No mames Ay Es que El único ataque Que quería que no haga Es el que hace Que salva su madrina Vale Voy a hacer sin remordimientos No me cubras Eh Nah Ya es que Este Nah Es que ya lo veo venir Este karma Me va a hacer La de pedo acá Para no entrar Arenas dos Me va a hacer La de pedo Es que lo tengo 100% real no fake Me va a hacer La de pedo Me va a hacer La de pedo Para no entrar Arenas dos Es que lo tengo Clarísimo 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 Es que necesito Entrar Arenas dos Hoy Oh dios Este karma Me la está haciendo De pedo Este karma Me la está haciendo De pedo Este karma Me la está haciendo De pedo Y lo peor Es que está activado Cuidadito con eso Vale Este karma Este karma Es lo único Que me impide A entrar Arenas dos Ahora Right now Ahora mismo Sin pedo Pero claro Una asfixia Loco O sea Te quiero mucho Vale Ok Por lo menos Me aseguro De que lo mato Se activó Tres veces Hostia Que se buggeó Bueno Mejor todavía Loco Mejor Todavía Vale chicos Hicimos Todos los combates Perfecto Nice Excellent Perfecto Perfectísimo Salimos acá Entramos de nuevo Y vemos En que top De las arenas Del ranking Global Maestros top O sea El global Quedé Chicos Quedé En el 42 En Ni Estoy top 42 Esto directamente Lo más alto Que he estado En mi vida Literal Lo más alto De momento Es lo más alto Que he estado Acá Pues nada chicos Si quieren seguir Viendo la travesía Sobre los top De los top De todos los top De Dragon City Del top Espero que les haya gustado el video Si así Ya vengan con el link Siempre Siempre se agradece Suscribanse Activa Que subo video Todos los días Y nada Ahora si chicos Nos vemos En la próxima Chao Chao Hostia Que subimos arenas Dos Así que hay nuevos requisitos Ooooo Ooooo ¡Gracias por ver!